Hola, ¿qué tal? Les presento Eric Gallardo. Nos va a dar un tour por todas las máquinas que trajimos hoy de Ryzen y Asus. Ahí empezamos. Muy bien, aquí tenemos un equipo, el cual está basado en X399 y está listo para lo que es los procesadores Ryzen. Una de sus características principales es el conteo de núcleos que tiene Ryzen. Este es un equipo demo con el 1920X, el cual tiene 12 núcleos, 24 hilos. Y en este demo se ha montado lo que es el máximo exponente de tarjeta madre, la ROG Zenith Extreme. Aquí la pueden ver. También estamos enfocando mucho la temática en Aura, con todos los dispositivos están en sincronización. Y esta tarjeta madre incluye algunas actualizaciones importantes en conectividad. Por ejemplo, tiene Wi-Fi AD, que es el último protocolo Wi-Fi. Se incluye una tarjeta LAN, 10 gigabits, lo cual antes era visto más que nada en el sector empresarial. Y incluye una serie de accesorios más. Es toda una experiencia el sacar la tarjeta madre de su caja. En el siguiente equipo... Vamos a caminar. Perdón. Gracias. Aquí estamos ofreciendo la experiencia VR. Como pueden ver. Aquí tenemos las gafas de VR. Y esto es la experiencia de VR. Está basado en Ryzen 7. Así como también pudieron matar en el equipo anterior. Esto es Vega. Entonces es de las últimas tarjetas de video disponibles de AMD. Y aquí tenemos también otro equipo Republic of Gamers. Es la Crosshair 6 Hero. Y es una de las tarjetas madre icónicas. De hecho, la primera tarjeta de Republic of Gamers fue una Crosshair en el 2006. Y esto en su sexta edición trae todas las actualizaciones pertinentes. Wi-Fi AC integrado, M.2, USB 3.1 tipo A, tipo C. Evidentemente no podríamos olvidar el SATA 6. Múltiples puertos PCI Express 3.0. Y muchas otras actualizaciones importantes. Desde la parte técnica, así como también características exclusivas. Como el Audio Supreme FX. Es mejorado por nosotros. Ahí se aprecia un poco el Supreme FX en esta parte. Entonces estas son partes de la Crosshair. Que esto es uno de nuestros modelos altos para la plataforma M4. ¿Este ya lo tenemos disponible? El HTC Vive como tal es una compra por separada. No es un producto nuestro. Pero ya está en México. Ah, sí se puede adquirir. ¿Sí? En México. Ok. Y de esto se puede. Ok. Ok. En este equipo está basado en las tarjetas madre ROG Strix. Esto lo pueden considerar como el hermano pequeño de ROG. Tiene muchas de las tecnologías de ROG. Sin embargo son las tecnologías enfocadas a juegos. Entonces toma la parte de audio como Supreme FX. Toma toda la parte de LAN. Como LAN guard, Game First y el controlador de Ethernet. Es exactamente el mismo que la serie Republic of Gamers. Pero estas son tarjetas madre enfocadas más que nada a juegos. Mientras ROG no solo es excelsa en juegos sino también en overclock. No significa que con esto no puedes hacer overclock. Lo puedes hacer. Pero ROG se especializa más. Especialmente en overclock extremo. Y bueno, pueden ver aquí. Una prueba de juego. Y este, ¿qué procesador tiene? Está basado en Ryzen 5. Entonces también la sacas con el 5 y con el 7 sería mejor o...? Con el 7 habrá algunas mejoras, pero no tan grandes. Es por decirlo así. Pero sí, esto es un equipo basado en Ryzen 5. Y la tarjeta de video también de la marca Republic of Gamers. Esa es una tarjeta basada en Polaris. La 480. Muy similar a la 580 que actualmente se vende. Y el último equipo. ¿Cuánto? Sí. Bien. Ay. El último equipo está basado en la serie Prime. Que esta serie, y aquí tenemos otro exponente Prime, en X399. Este es en X370. La serie Prime está pensado para tener un balance. Ofrece opciones de overclock. Ofrece opciones para juegos. Ofrece opciones de enfriamiento. Pero es un balance. Mientras ROG está muy enfocada en juegos y overclock. Strix juegos. Prime es un punto intermedio. También es ideal. No solo si eres un overclocker que se está iniciando. O si eres un gamer tipo casual o no tan hardcore como otros gamers. O simplemente quieres armar una computadora del día. Pero tiene todas estas opciones disponibles para ti. Por supuesto también tiene opciones visuales como iluminación de RGB. No puede faltar. Incluso la serie Prime. Varios modelos incluyen iluminación de RGB. Y también puedes ponerle los ventiladores que cambian de color. O sea... Ah, sí. Eso podrías hacerlo también. Genial. Bueno. Esto es de lo que se ve aquí. 56. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.